Invito a todos a que en este frío podamos donar una cobija. Hay muchas personas aquí que los necesitan y ustedes y yo podemos ayudarlos. Los centros de acopio están aquí en la descripción de abajo. También está el teléfono o igual pueden hacerlo en mi perfil, Nayeli Cano, así es como me encuentran.